hola buen día bienvenidos a mi canal de todo tips la receta para el día de hoy que les traigo es pollo con escabeche estilo salvadoreño para preparar sandwich el procedimiento para preparar las pechugas de pollo comienza vamos a necesitar 4 pechugas de pollo 1 cucharada de pimienta 1 cucharada de sal 2 cucharadas de consomé de pollo nor 5 ramitas de perejil 5 ramas de cilantro 3 tallos de apio 1 cebolla mediana partida en lascas 1 chile campana o chile verde también partido en lascas a continuación en una olla vas a cubrir con agua las pechugas luego agregas la sal el consomé el chile verde el apio la cebolla el perejil y el cilantro lo mueves y lo dejas aproximadamente cociendo las pechugas como por una hora o hasta que tú veas que estén blandas cuando ya están las pechugas las saca de la olla y las desmenuzas aquí tenemos ya las pechugas desmenuzadas hay otro procedimiento que es para preparar el escabeche de repollo que vamos a necesitar un repollo en lascas o rayado aquí lo estoy haciendo yo en una mandolina tupperware es una manera fácil de hacerlo pero si no la tenemos también hay otra opción que tú puedes hacerlo no necesariamente en la mandolina podrías hacerlo con un cuchillo con tus manitas queda de la misma manera la verdad solo que con la mandolina es mucho más fácil aquí te estoy mostrando cómo lo puedes hacer y así nos queda el repollo ya rallado luego las tres zanahorias ralladas las dos cebollas en lascas el chile campana tiene que ser uno dos cucharadas de orégano vamos a necesitar también tres cuartos tazas de mostaza seis cucharadas de vinagre blanco y tres cuartos tazas de mayonesa o aproximadamente cinco cucharadas grandes sal al gusto y pimienta al gusto aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar en una olla una cacerola grande ponemos una cucharada de aceite de oliva luego agregamos la cebolla que ya teníamos partida en lascas y el chile verde o chile campana que también lo ves partido en tirita o lascas lo movemos para que se vaya sofriendo luego agregamos la cebolla y agregamos la zanahoria rallada seguimos moviendo con los gritos con la de lascas d Sin hyaten agregamos las estimulas y que vamos a preparar y luego agregamos el repollo rallado, todo te voy a dar un tip para que estas verduras como el repollo, la zanahoria te queden crujientes nunca vayas a tapar la cacerola en la que la estás haciendo porque al taparlo se te va a recocer y no tiene que quedar muy recocido se continúe removiendo luego agregamos la sal el orégano la pimienta y la mostaza la mostaza se la puedes poner en dos partes primero le pones una parte y luego remueves y después le pones la otra parte el repollo te tiene que quedar bien amarillo no tiene que no tiene que quedar ningún ningún pedazo de repollo blanco todo tiene que estar bien amarillito sigue moviendo hasta que todo el repollo agarre un color como te digo amarillo aquí es donde agregamos la otra parte de mostaza y seguimos moviendo luego agregamos el vinagre y seguimos y seguimos sufriendo hacemos hacemos espacio espacio para poner las pechugas que ya teníamos desmenuzadas para que se integren con todo lo que ya tenemos ahí y y y aquí tú lo puedes probar si le falta sal le pones un poquito de sal si sientes que todavía le falta a la mostaza le puedes poner otro poquito más es a tu gusto aquí ya solo nos falta que todo se haya integrado y luego la dejamos enfriar la sacamos de ahí de la de la cacerola y lo ponemos en un recipiente y hasta que ya esté bien frío no tiene que estar caliente cuando vas a agregar la mayonesa porque se haría bien como aceitoso tiene que ser la preparación cuando ya está fría aquí ya tenemos la preparación y le ponemos la mayonesa me encanta la marca macormick porque tiene un sabor especial pero puedes usar la que quieras a mí esa es la que me encanta la mayonesa es a tu gusto lo vas a ir probando como a ti te guste y esa es la cantidad que le vas a poner yo aproximadamente le puse 5 cucharadas esta preparación la puedes ocupar en sándwich o para poner sobre tostadas o para ponerle a los niños en la lonchera a los niños les encantan mucho también también si vas a un picnic en fiestas infantiles también lo puedes servir o como un bocadillo en algún baby shower o en unos 15 años también esta pasta la puedes poner en la refrigeradora y te durará como aproximadamente una semana aquí tenemos ya como nos quedó nuestra preparación de pasta y aquí se ve que ya la hemos colocado en una tostada y nuestro riquísimo sándwich espero te guste y hasta la próxima